Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Control Simplemente Control. Y continuamos donde lo dejamos con nuestra amiga Jessie. Aquí con sus nuevos poderes mágicos y todo eso. Y hay que... Sí, hay que hacer girar esta cosa. A ver, ¿cómo hacemos girar esta cosa? Primero lo primero, hay que matar a los enemigos para evitar que vengan a explotar. Estos son los que explotan con nosotros, así que... Mientras más alejados los tengamos, mucho mejor. Parece un tipo en una silla. Primero lo primero, los tipos explosivos. Vean si munición sería todo para mí. No, porque podemos lanzarles cosas. Vendría siendo el ataque más OP de todo el juego. Sí, pero los tipos en las sillas tienen un control épico de las sillas. Y lo esquivan, lo esquivan bastante bien, todo lo que les lanzo. Sí, partimos increíblemente bien este episodio. De Control Simplemente Control. A ver, lo otro es ignorarlos derechamente, o volar. Recuerden que podemos volar, acercarnos a ellos y tal vez si les lanzamos algo directamente en la cara, no puedan esquivarlo. Pienso yo, tal vez, no lo sé. No está de más probarlo. Sí, lo bueno es que como morimos al inicio del juego, partimos inmediatamente acá. No, las esquivan igual. Pero saben que en ese caso... En ese caso nos acercamos a ellos y les lanzamos una escopetaza en el cráneo. Mucho más fácil, mucho más simple. Hay una bola de esas feas ahí, ya. ¿Qué es esto? Informe. No hay si alguien lo puede leer. Bueno, es cortito. ¿A que no sabéis que nada ha tenido que inspeccionar la entrega que ha llegado como 100 cajitas diminutas? El Menda. ¿Y a que no sabéis lo que había dentro de cada una? Un diente humano. Ok, sí. Bien, está funcionando. Bien, supongo que esas piedras que están ahí lo están atascando. Ya sabemos lo que hay que hacer. Te controlo, tipo de la silla. Ayúdame, tipo de la silla, a matar todo lo que se venga. La verdad, prefiero que me ayude a matar a los otros tipos de la silla. Ok, porque de los que explotan me puedo encargar yo. Ok, ya, contrólalo ya que no podemos hacer mucho. Mueve. Bien, bien, bien. Justo a tiempo. Bien, tipos de la silla contra tipos de la silla. Tengo que buscar algún poder o alguna cosita que me permita cargar más rápido. Necesito... Necesito cositas... De vida. Que deberían estar... Aquí, aquí es. Era obvio que iban a haber muchas porque muchos cayeron en los aires, en los cielos. Ah, ahí está esta cosa fea. Ok, está girando. Baja, 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 baja. Debe haber, por lógica, algo allá atascándolo. Una palanca acá, de la cual no puedo interactuar. Sí, desbloqueé todo lo que está acá, pero por eso, por lógica, debería haber acá, allá. Y de aquí los veo bien. ¡Eso, estamos girando! Por supuesto, supongo que... ¡Pero lo estoy haciendo! Supongo que esa puerta solo se va a abrir cuando el puente está acá, por algo. Porque de lo contrario, ¿para qué sirve girarlo si podemos volar y soslayar el agujero que se interponía entre ellos y nosotros? Muy bien. Un avance. Estoy lleno, pero a ver qué es. Dispersión de proyectos... No vale la pena. A mi parecer, al menos, no es de mi estilo de juego. Algo por acá. Sonado como un juego de video, pero... Un juego de video más retro que este. Bueno, no hay más camino. Si, hay que mirar para todos los rincones para ver si se nos queda algo útil. Oh. What the fuck? Ok, what? 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 Corre, 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 corre. No sé qué rayos es eso, pero nos daño mucho. Y no lo veo. Lo peor es que... Y se explotó estúpidamente en mi cara el... Extintor. Ya, lo peor es que es un espacio muy pequeño en el cual tenemos que enfrentarnos a un enemigo muy grande. El tipo desaparece y hace prácticamente lo que se le da la gana, así que... Lo único que espero es que, por favor, el juego haya guardado acá y no tengamos que devolvernos y hacer toda la estupidez de hacer girar el puente otra vez porque, en serio... Por favor, no juego. Sí, juego. Muchas gracias. Ok, pausa acá y nos vemos allá. ¡Ah, no! Quedó girado. Ya, ya. O sea, sí, ya. Bien, bien. Sí. No despauso nada. Sí, podría haber sido peor, ¿cierto? ¿Cómo les dije? Aquí se escucha un ruido raro. Miren, escuchen. Miren, escuchen. ¿Vieron el sonido? Ya que miraron, escuchen. A ver, vamos con algo preparado para darle a nuestro amiguito. Un pedazo de roca. Ya. Venga, amiguito. Lo estamos esperando. Ay, se desvió el golpe. ¿Cómo es mi, bro? ¿Cómo es mi, bro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma, toma, toma. En tu cara. Eso desaparece, desaparece. Te tengo acá, te tengo acá. Un golpe más y se vas a piso. Ay, no murió y me dejó muy dañado. No tengo poder, no tengo energía. Pero. Ok, con cuidado. Me estoy desesperando. Ah, pero ¿cómo perdí esa? Estaba ahí. Me desesperé y empecé a atacar como idiota en lugar de mantenerme concentrado y darle un golpe más. Bien, regresamos aquí a la pelea. Ya lo tengo algo dañado. Creo que se murió. Sí, todo parece indicar que sí porque todo volvió a la normalidad. ¿Vieron? Será tan simple como mantenerse concentrado. Y no desesperar porque aparezca un enemigo nuevo y que aparentemente es poderoso. No, no. Es bastante simple. Tan simple que me costó dos veces matarlo. Ya. Y por estos lados es lo mismo. Sí, no hay mucho que ver. No hay mucho que hacer. Continuemos por la puertita que hay al final de este lugar. Ah, pero aquí podría haber algo. Bien, material. Pensamiento remoto. Por supuesto, esa puerta no se puede abrir. O al menos eso creo yo. No, un helicóptero. ¿Podemos escapar y larganos de acá? No, creo que no. Está muy amarrado para poder hacerlo. Bien, generadores. ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿qué? Pero toma el generador. Y por supuesto, por un tema de simetría, acá hay otro. Más, no sé dónde estará el... La cosa que le da energía al generador. Aquí hay otra también. Energía más 18. Uh, eso sería bueno. Quiero ver los mods. Ok, ¿cómo habría el tema de los mods? Los recursos. Coleccionables. Los materiales creo que estaban, ¿no? Porque lo olvido absolutamente. Mods personales. Ah, no, pero ya estamos bien. A ver. Tengo el de energía, 23. No, no, no. Creo que sí. Mejor quedámonos como estamos. Sí, la misión lo dice. Se restaura la energía. Ahora, claro. Creo que tengo un... Una estupidez. O sea, tengo un... Una misión... Aquí que no tiene nada que ver con la que estamos haciendo. Esta, de cara al enemigo. Ups, ahí sí. No sé, se fue a negro por un momento que no sé qué va. Rayos pasos, no importa. Ya, entonces hay que restaurar la energía. No se hacen faltan dos generadores más. ¿Esto es un generador? No, es una caja cualquiera. A ver, esta puerta está abierta. Vamos por acá. Ah, retroceso. Yo lo puedo controlar sin problemas. Perfecto. Nos queda uno solo. Perfectamente podría estar por arriba. Después de todo podemos volar y podemos explorar mucho más de lo que antes podíamos. De lo que alguna vez soñábamos con explorar en este juego. Por aquí veníamos, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, hay que estar atentos. ¿Dónde está el último generador? ¿Qué nos falta? Debe estar muy lógicamente visible, pero al mismo tiempo oculto para que no podamos verlo. Creo que podría ser este. ¿Vieron? Estaba ahí. Estuvo todo este tiempo ahí yo buscándolo. Ahí. Ah, ok. Bueno, funcionó. Supongo que ahora puedo utilizar el elevador. El cual se abrió solo. Nice. Subiendo, supongo. Busca el proyector. Un objeto de poder. Un objeto de olor. Bien, eso indica, por supuesto, pelea. ¡Oh! ¡Oh! Ok, pobrecito. Estos tipos para que ganar gastar munición si pueden lanzarles cosas en el cráneo. ¿Sabes lo que me hace falta en el arma? A lo mejor puede existir, pero todavía no la encuentro o tengo que desbloquearlo o qué sé yo. Una especie de lanzagranadas. Que podría ser las veces de hacer un daño parecido al que hacemos cuando lanzamos cosas. Ah, ¿puedes atacarme por acá? Yo me sé que estaba... Habían vidrios indestructibles, pero... No. Ok, toma, te lanzo otra cosa más. Ok, se murió solo. No sé qué le pasó, pero bueno. Oficial. Un oficial. Esto es un tipo importante. Por algo sale su nombre arriba y no es un enemigo random. Sí, eso haría todo. O sea, era especial. Salía su nombre, pero... No tenía nada especial en cuanto al resto. Zoom 10. ¿Por qué quiero zoom? Estoy bien así. Sí, obviamente me voy a acercar para atacar más de lejos, pero... Por lo general lanzamos cosas en lugar de... Utilizar nuestra arma de defensa personal. Bien, vamos hacia la luz. Supongo que está el proyector ahí. Creo que estaba dormido ese tipo. Bueno, ahí está, para que lo puedan leer, si alguien está interesado en ello. Sí, pensé por un momento que me iba a meter una caja como solita Snake. Bien, me apertura mucho los gruñidos que están por ahí. Hola. Hola. Lo que estoy diciendo. Si alguien te dice, si alguien te dice, no sé qué ocurre. Si alguien te dice, brother... Los hombres en los sucesos. Ellos me dijeron que era un accidente industrial. Esto es algo más. Algo que nadie se habla. Ordinar. Esto no parece muy ordinar, Caller. No, no ordinar. Ordinar. Es una ciudad. Y no era un accidente industrial. No, 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 no. Dice, tranquilo. Dice por ver el idioma, Caller. Dice por ver el idioma. Tiene que en 2 o a.m. Pero todavía es un fin de show. Pero, no, me molesta. Solo... Mi brother me ha preguntado. No me dicen que el pueblo se construyó, pero... No me han hecho. Estoy fui ahí. Los hombres fueron. Pero el pueblo es ahí. Es aún ahí. ¿Fue? Pueba se despear. La población del pueblo de toda la pueblo desaparece, Lo que la ciudad nos resta. Tengo ahí. con la frase, no hay salvación, no hay salvación. No sé. La misma cosa sucedió en Brasil en 1923, en un ciudad llamado Por Verde. Son 6 personas se quedaron en la izquierda. El gobierno dijo que se quedaron guerrilla fuerzas, pero sabemos la verdad. A más abducción, como predicado por mi regular guest, Dr. Quincy Reagan. Abducción? You mean aliens? That's bullshit. I know they're lying. Now I warned you about the language collar. I'm afraid we're gonna have to cut you off. Good timing too. It's time for a short break. Hang in there. America overnight will be right back. Uh, un programa de radio paranormal. ¿Recuerda Coast to Coast? Creo que se llamaba Conard Bell. Pero claro, ocurrió algo muy gracioso. Se dieron cuenta ahí como que el tipo le iba a contar algo extremadamente épico y el presentador dijo no, no, no fue eso. Fue abducción extraterrestre. Adiós. ¿Ya eres tú? ¿Qué? Hay una correlación curiosa con las fuerzas aún no conocidas que intrudan en nuestro mundo en la forma de eventos de mundo alterados. Estas fuerzas gravitan hacia objetivos architipales, una arma, una televisión, una casa supuestamente hauntada. Así que, claramente la humanidad afecta este proceso. Nuestro inconsciente es una mapa de un tipo de tipo de tipo. Nosotros holdemos la clave, pero no sabemos cómo usarlo. Nosotros creamos estos architipales a través de la vida de la vida popular cultura, urbanos, pero estamos observando y influenciando un sistema complicado en acción. Podemos cambiar la probabilidad de algo ser un receptacle para estas fuerzas solo por pensar sobre esto. Pero no encontramos un método para controlar el resultado. Y todavía hay algo único en nosotros, en nuestros sueños, en la realidad conceptual reality con poder, con nuestras mentes. ¿Qué es la causa y qué es el efecto? ¿Estamos el punto de comenzar o solo un mal necesario en esto? ¿Un producto? ¿Una reflexión? ¿Una projección? ¿Una projección? ¿Nosotros lucharemos encontrar las respuestas a estas preguntas difíciles? ¿O morir intentando? ¿Una projección? Muy bonito, todo muy bonito. Bien, ¿este es el proyector? O sea, ¿no es un proyector random? No el proyector objeto polial. Miren, se cayó el objeto de poder ahí, qué poderoso. Ah, el botón equivocado. Este es, si no me equivoco, estamos buscando el proyector que nos han hablado desde hace bastante tiempo en el juego, ese que encontraron Jesse y su hermano cuando estaban jugando o algo así. Ah, puedo golpearlos inmediatamente y así no agarramos problemas. Debería haber controlado ese sujeto, pero ya, ¿qué más da? No, los matamos todos. Es purga time. Como si nada hubiese pasado. Un botón muy indicador. Esta para que pueda leer. ¿Bien? ¿Bien? la X marca el lugar. Bueno, hay mucho que recorrer. Me dio un pequeño susto que parecería eso de la nada. Que hay enemigos comunes y corrientes. ¿Puedo controlar a este tipo grande? Toma, comete un conito en forma de árbol o al revés, árbol en forma de conito. Bien, vamos con los pequeños, así matamos a los pequeños. Nos van a dar vida para eliminar al grandote, ¿sí? Que es una buena técnica, parece bien, parece lógico. ¿Funcionará? Lo vamos a averiguar en los próximos segundos. Apenas el juego se le digne a cargar. Muchas gracias, juego. Ya, ok, sí, partimos justo acá, not bad. ¿Me quedó guardada esta cosa que me vi acá? Sí. Incluso quedó guardada la apertura de este lugar. ¡Bien! Ahora sí, gente. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos o a lo que va a ocurrir, así que vamos para allá. Para activar que salga el enemigo hay que acercarse a este lugar. Esta. Ok, creo que voy a necesitar ayuda acá y el tipo de ese fue el tipo que... Bien. Sí, con escopetazo estamos bien. Tú eres el tipo que tiene que ayudarme. Bien, ve y ayúdame. Sí, había negado ese poder de la ayuda por mucho tiempo y creo que ahora va a ser bastante útil. No sé cuál es la situación, no sé cuántos enemigos quedan o qué está sucediendo. Bien, queda el tipo grande. Sí, le devolví su propio cohete. No tengo buena energía, escóndete. Pero tengo esto. El tipo lanza granadas. Por suerte no explotan un par de segundos después de que los lanza. Perfecto, no estuvo tan complicado tampoco. ¿Será el mismo proyector estar acá? Debo hablar como Weapon of Choice. ¿Qué es esto? ¿Universos paralelos? ¿O realidad alternativa como nos indicaron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que creo que me ha perdido? Es natural para ti sentir así. Tu hermano y tu padres muertos. No. No. Dúlín no muertos. Y eso no es incluso eso. ¿Estás hablando de la amiga de tu hijo? Polaris. No, no. No era un accidente. No, no era una accidente. ¿Me llamó? Te habloído una hermana. ¡Joder! Entonces me enseñó. No. No era un accidente. No era un accidente en tu te casa. ¿Estáką en tu casa? No. No era un accidente. No hubo un accidente industrial, y Polaris no hubo causado. Ella salvó mío y Dylan. Jesse... No, no hubo un cover-up. El gobierno sabe sobre esto. Hay agentes ahí. Agentes de... No sé exactamente. Ellos tomaron Dylan. They... I'll encontrarlos. No voy a parar de mirar. Polaris quiere ir a Nueva York. Hay un... ...bueno... 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 ...yo tengo que ir de pronto. Tengo que estar ahí en un momento muy específico. Algo... ...algo... ...algo muy importante... ...será suceder. Jesse... ...sabes que no podemos dejarte ir hasta que estés bien. Y eso empieza por entender lo que es real y lo que es imaginado. Uh, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta también que hubo un pequeño bajón de FPS en un par de momentos acá? ¿De dónde no hay ninguna exigencia gráfica alrededor? Eso habla de la optimización de los juegos. Pero bueno, ok. Entonces entendemos. Algo ocurrió. Polaris fue la que envió de definitiva a buscar este edificio a Jesse. Y... ...supongo que la dejaron salir porque distinguió entre la realidad y la ficción. O al menos eso hizo... ...creer... ...a los facultativos médicos. Ah, se me fue. Perdón. Se me fue la... Ya no sé ni siquiera qué fue lo que agarré. Una milésima de segundo en que pasó el documento. Ahí si alguien lo quiere leer puede pillar en la pausa, en la milésima de segundo. Puede suponer que estoy yendo al proyectorio y al objeto de poder. Y no que estaba en la... ...en la maqueta... ...que estaba antes allá. Bueno, no es que sea tan fácil hacer basura. Ok, sí. Recararon el vertedero. Bien. Uno menos. Quedan... ...muchos. Una barrita de metal. Una barrita aceral metálica. ¡Ups! No tengo más... ...joder. Ahora sí. Ok, ni siquiera la escopeta funcionó bien ahí. Toma. ¡Pum! Estoy peleando la basura, literalmente. Tipo con nombre. Tipo con nombre. ¡Ay! Me esquivo. Ok, como siempre vamos a destruir a los pequeños. Luego el tipo con nombre. Por mi, de gracia, los pequeños van a... ...me están siguiendo y me quieren explotar. Están los tipos con silla también. Ok, si puedo controlar el tipo con silla podría hacerlo bien. Podría tener una gran ventaja. Pero lo primero también es destruir a los tipos que quieren. Explotarme. Ahí, ahí, ahí. Ven, ven para acá. Te controlo, te controlo, te controlo. Toma, bien. Ahora somos dos contra uno. Ok, vida. Necesito bajar, 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 bajar. Eso es. HP. Está peleando con el tipo de la silla. Bien. ¡Bajar! No sé si lo estoy haciendo bien o muy mal. Pero ok, tengo harta vida de momento. ¡Ay! ¡Lo esquivó! No, cámara. Ya sin desconcentrarse. Estamos cerquita. ¡Perfecto! ¡Uf! Fue intenso. ¿Hay algo acá? Algo. Bien. ¡Efectivo de inmediato! Darling, I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it. So he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. Entonces el laboratorio... Perdón, el proyector no estaba acá. ¡Qué sorpresa! Una misión Tango Finlandes. Entonces que debo volver al... ¿Dónde tengo que ir exactamente ahora? Hay mucho que explorar también. ¿Hay algo que tomar? ¿Alguna recompensa? Ahí veo una cajita miniatura acá. El mapa no me indica dónde tengo que ir. Al menos en este sector. Por suerte vi esto. Si no me hubiese dado toda la vuelta. Ah, y aquí llegamos a la parte de la plataforma giratoria. Que vendría siendo donde estamos antes, ¿cierto? No es otra plataforma giratoria. Sterling... Ah, me tendré que girar... No, no parece que otra. Porque, miren, me sale como símbolo de interrogación cuando miro a ella. Bueno, vamos a girarla. Ya giramos una vez. Podemos girarla dos veces. No, pero se puede girar. Esta palanca no sirve de nada. No sé si es una palanca... No, no es una palanca. Está ahí afirmando eso. ¿Puedo venir para acá o no? Ok, de cualquier manera nos devolvimos acá. Busquemos alguna forma de regresar al cuartel principal y todo eso. Para ver si podemos subir algunos puntitos. Ya que vi que conseguimos tres puntitos. Mejor que nada. Sí, aquí hay... Exacto. Sí, sí. Eso es. Un punto de teleport. Deje rápido. Quiero ir a... Ah, miren. En investigación está el punto. Laberinto de ceniz. Del cenizero. Wow. Ok, pero primero que primero. ¿Dónde está el ejército? Estributivo central. Ah, aquí me siento seguro. Me siento calmo. Me siento bonito. Me siento pequeño. Así que aquí vamos a poder subir los niveles. Y ver si podemos abrir algún arma o qué sé yo. Pero al menos completamos la misión. Y nos queda la nueva. Que es el tango finlandés. Sea lo que sea que signifique eso. Tango finlandés. Sí, hay que tomarse el tiempo para bailar el tango. Ok. Es lo mismo que habíamos hecho en el otro lado. Pero bueno. Tengo ropa nuevas. Candidata del P7. Parece pijamas. Vamos con... Vamos con el común y corriente. Habilidades. Levitar 3. Ya, eso es bueno. Pero me quita dos puntos. Tengo algo del lanzamiento dominar. Escudo. Un escudo como siempre... Este era un poder que yo pensé que tenía por defecto. Que era como lógico. De lanzar los restos del escudo entre el enemigo. Pero no. Lanzan enemigos ligeros cuando les queda poca salud. Lanzar 5. Esto. Esto es. Yo soy... Mi ataque principal es lanzar gente o lo que sea por todos lados. Así que... Bueno, ya nos malgastamos todo lo que podíamos malgastarnos. Constructos astrales. Modificaciones. No, no era aquí. Nivel de constructos. ¿Puedo mejorarlos? Sí, estoy avanzando mucho en el juego y no me mejoré nunca esto. Creo que me amargasté las veces que podía subirlo. Muy bien. Memoria de la casa. Y nos faltan más memorias de la casa. Mejorar devastadora. Ah, ok. La devastadora... Todavía no me hace los nombres de las armas. La devastadora es nuestra... Es el escopetazo. Sí. Y una de las mejores armas que tenemos. Así que hay que mejorarla. Mejora la devastadora. ¿No la mejoré? Supongo que sí, porque desapareció de acá. Lo que me hace indicar que ahora qué, ¿puedo ponerle una cosita más? Sí, ahí está. Perfecto. Después de mil años ya como... Supongo que casi cerca al final del juego estoy entendiendo la lógica de lo mismo. Precisión. Daño con poca salud. No dicen por disparo. Esto me gustaría igual. Porque igual es como que... Pero es muy bajo. Es como nivel 1. O sea, nivel 2. Proyectil y disparado. Esto también está bueno, sí. Bien, creo que estamos bien. Recuperación de energía. ¿No tenemos recuperación de energía un poco mayor nivel? Coste de energía en lanzar. No, pero vamos con lo que estamos ya. Y muy bien, gente. Vamos a dejar hasta acá. ¿Podemos hablar con nuestra amiga? ¿Tiene algo que decirnos? ¿Algo nuevo que decirnos? ¿Míster Tomasi? Es muy fascinante lo que se convirtió el señor Tomasi. Eh, ok. Adiós. Sí, quiero recordar que el señor Tomasi fue el primer pseudo-jife con el cual nos enfrentamos. Y lo recuerdo porque el diálogo que dijo que, claro, se había escapado. Se fue volando. En fin, gente, ahora sí, lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguen más Facebook. Si todavía no lo hacen, pónganle un me gusta al video y comparten este video también con todos sus amigos. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!